¡Suscríbete al canal! 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 Aquí el problema es que en los primeros dos pisos, que de hecho en el Nintendo anterior únicamente recorrí dos pisos. El problema es que en estos pisos únicamente vamos a tener nosotros enemigos o principalmente caídos y esqueletos. Y los caídos y los esqueletos son los enemigos que menos progreso nos dan. Por lo tanto, pues, recomendación. Vamos buscando élites solamente. Aquí tenemos nuestro primer grupo de élites, lo cual está bien. Ya los matamos y vamos avanzando. No se olviden de utilizar la carga furiosa y aquí tenemos un poco de movimiento, lo cual está bien también. No se olviden de utilizar la carga furiosa para avanzar con una eficacia mayor. Aquí tenemos otro grupo de élites. Vamos a ultimarlos rápidamente y continuamos nuestro avance. Lo cierto es que no vamos mal, al menos respecto al tiempo de mi intento anterior. Pues lo cierto es que voy justo. Creo que no está tan mal. Aquí vamos a tener otro enemigo de élite. Vamos a aprovechar aquí la carga furiosa y como son esqueletos y como son caídos, pues vamos a prescindir de la mayoría de estos enemigos, puesto que no nos van a dar una cantidad significativa de avance. Y lo que queremos aquí, pues, es avanzar más rápido. Aquí tenemos algunos demonios, estos enemigos un poco más grandes, que de manera general, entre más grande es el enemigo, mayor cantidad de avance nos da. Entonces aquí los aprovechamos rápidamente y volvemos a utilizar la carga furiosa para desplazarnos. Aquí otra vez es posible utilizarla. Quitamos un poco de enemigos para que no nos estorben el paso y volvemos a utilizar nuestra carga furiosa. Aquí nuevamente vamos a tener nosotros un élite que vamos a aprovechar. Y ya que tenemos de nueva cuenta la carga furiosa, pues la volvemos nosotros a utilizar sin dudar. Ok, seguimos avanzando. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Lo cierto es que es bastante sencilla también esta fisura de desafío. No tiene mayor complicación. Recuerden también ustedes que es posible que utilicen las... Ah, ya llegué al piso 3. Ok, tenemos aquí un pilón. Entonces, no, me corrijo, en el intento anterior sí llegué al piso 3, puesto que recuerdo haber utilizado el pilón de conducción. Recuerden ustedes que para que sea más fácil la realización o la compleción de esta actividad, lo que pueden hacer es modificar el orden o la disposición en la cual se encuentran los botones. Y esto lo comento porque personalmente no me es cómodo estar atacando con el cuadro, aunque tampoco suelo yo cambiar de orden los botones porque las fisuras de desafío no son actividades que suelo yo repetir demasiado a lo largo de la semana. Pero no hay por qué hacer de lado una opción que nos permita avanzar de una manera más cómoda. Aquí ya llegamos al piso 4. No recuerdo haber llegado al piso 4. Tal vez seguramente en el nivel anterior tomé otro camino. Vamos, me fui hacia abajo en vez de irme hacia arriba. Pero por fortuna aquí encontramos élites rápidamente. Y hay una muy buena cantidad de enemigos, por lo cual nosotros podemos ir pues matando al tiempo que avanzamos. Y también que le damos oportunidad a la carga furiosa de recargarse. Para avanzar de una manera un poco más eficiente. Ya lo que nos queda es nada. De hecho aquí vamos a sacar al guardián de la fisura. Vamos a matar rápidamente a estos élites. Y listo, ya tenemos aquí al guardián que va a hacer escarcha. Y pues simplemente vamos a golpear, a golpear, a golpear, a golpear hasta que éste muera. Y con esto ya estaría terminada nuestra fisura. La terminamos en 4 minutos con 42 segundos. En el intento anterior lo cierto es que no utilicé para nada la carga furiosa. Pero utilizarla sin duda alguna nos da un mucho mejor resultado. Tenemos aquí una fisura de nivel 50. Tuvimos una fisura de nivel 50. El tiempo del corredor original era de 6 minutos con 3 segundos. Y lo hicimos en 4 minutos con 42 segundos. Cerca de minuto y medio, redondeando. Minuto y medio abajo del tiempo del corredor original. Y quedamos en la posición 8. Estoy seguro de que ustedes teniendo más habilidad que un servidor. Sin duda alguna lo van a hacer con un tiempo mucho mejor. Lo único que restaría sería hablar con Edira. Y cambiar de personaje para poder cobrar la recompensa de nuestra fisura de desafío. En fin, espero que esto les haya gustado. Que les haya servido. Ya saben el recordatorio de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten. Si el video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo a barra económico para este espacio. Y sin nada más que decir, yo les deseo un excelente inicio de semana. Feliz fisura. Yo soy Dark. Esto fue Dark Reviews. Y se me anexco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.